Les contaba en la apertura del programa que hemos recibido varias veces ya en lo que va del año imágenes de vecinos un poco preocupados, algunos vecinos muy cerca de aquí que nos invitaron por ejemplo a que veamos esas imágenes, en las que han encontrado restos de elementos utilizados presuntamente en ritos o celebraciones, materiales como maíz tostado, lo que se llama pochoclo, cáscaras de papa, huevos, aceite, un animal muerto, nos mandaron una foto de un gallo degollado, una cruz, son hallados desparramados en una esquina en este caso o frente a una casa. Y más allá de las creencias, estos extraños hallazgos proponen a la gente cierta inquietud y no saber qué hacer con eso, a quién recurrir, cómo manejar esos residuos, que llaman la atención y en algún punto también preocupan, porque uno se pregunta por qué va a encontrarse esas cosas en la puerta de su casa. Lo invitamos a Daniel Jiménez, que es responsable de una santería, el andén, y que cada tanto lo invitamos porque nos ayuda a entender estas cuestiones. ¿Qué significa encontrar eso, Daniel, en la puerta de una casa? Bueno, hola, ¿cómo estás? En primer lugar, la gente no tiene que asustarse. Este tipo de cosas, esto es una ofrenda, evidentemente se trata de una ofrenda que se hace a determinadas entidades de la religión umbanda para recibir un beneficio. Se hace el pedido y si uno recibe ese pedido hace esta ofrenda, o hace la ofrenda previo para poder recibir el beneficio. La gente, si aparece en la puerta de la casa, no tiene que preocuparse, porque generalmente este tipo de cosas se colocan en intersecciones de calles importantes, por eso siempre aparece en las esquinas. ¿Y por qué eso? Porque según la creencia se cree que donde hay un cruce de calles importantes, donde se cruzan energías diferentes todo el tiempo, hace que se potencie el pedido. Por eso se pone en ese tipo de lugares, o en lugares donde hay corrientes de agua importantes. ¿Estos son elementos de uso habitual, lo que veíamos ahí en las imágenes? ¿Las frutas, el pochoclo, o no? ¿O son otros elementos? En religión umbanda se usa mucho esto, porque esto se le ofrenda a las distintas entidades que ellos veneran. Se le ofrendan pochoclo como significado de prosperidad, de bienestar, animales muertos, de velas también. Ese tipo de cosas en religión umbanda es bastante común. ¿Vos qué trajiste a esto? Bueno, lo que nosotros ofrecemos en el local son distintos tipos de productos que se usan para contrarrestar eso. Si bien tenemos que tener en cuenta que ese tipo de cosas no nos afectan al común de la gente, porque no está hecho para perjudicar al resto de la gente. Está hecho con un fin especial, que es obtener el beneficio a la entidad que se le pidió. No es para perjudicar al vecino o perjudicarnos a los demás. También tenemos que tener en cuenta que si nosotros canalizamos nuestras energías en producir el mal, ese mal va a volver hacia nosotros. Entonces, siempre que querramos obtener algo, tenemos que hacerlo pensando en el bienestar de los demás y eso va a beneficiarnos a nosotros también en obtener lo que nosotros queremos. Ahora, vuelvo al tema de los hallazgos estos. ¿Qué hace la gente cuando encuentra eso en la puerta de su casa? ¿Lo trata como un residuo tradicional? Sí, la gente normalmente se asusta, opta por no tocarlo, porque dice yo no quiero que esto me perjudique. Porque hay mucho desconocimiento. Es mucho desconocimiento, aparte porque impresiona el hecho de que haya un animal muerto, de que haya sangre muchas veces, de que haya velas encendidas. Entonces, eso es como que causa un efecto de no, no me acerco. Pero bueno, hay que tratarlo como un residuo, hay que tratarlo como juntarlo y desecharlo. Esto no nos va a ni beneficiar ni perjudicar nada. ¿Vos notás que ha crecido mucho más este tipo de cuestiones en los últimos tiempos? Mirá, respecto de la práctica de este tipo de cosas, sí, se nota que ha crecido más. Pero eso también tiene mucho que ver con la proliferación de la cantidad de gente que se dedica a esto y que han aparecido muchas sectas y gente que convoca para invocar cuánto la necesidad de la gente se incrementa. Este tipo de cosas aparecen como una solución a muchas expectativas que tiene la gente, tanto en lo económico como en la parte sentimental. Sí, los periodistas inclusive que investigan sobre este tipo de fenómenos, dicen que en tiempos de crisis pululan los chantas también, en todos los ámbitos. En todos los ámbitos. Pero especialmente en esto donde la gente tiene necesidad de creer en algo. A veces no encuentra respuesta en los lugares tradicionales, digamos. La gente cuando se cansa de reclamar, donde tiene que reclamar y no es escuchado, recurre a este tipo de cosas para poder de alguna manera buscarle solución a su problema. Este tipo de religiones normalmente trabajan con la gente que está más desesperada, que está más necesitada de ayuda. Hay gente que lo beneficia y hay gente que no. Esto es una creencia, si uno cree en determinada cosa lo va a beneficiar o no. Pero siempre tenemos que tener en cuenta que deseando leer mal a los demás o haciendo cosas para perjudicar al otro, no nos vamos a beneficiar. Al contrario. Seguro. Daniel, muchísimas gracias por ayudarnos a entender estas cuestiones. No, gracias a vos por invitarme. Hace algunos años ni se hablaba de esto en la televisión. Ahora se puede charlar, hablar, contar, preguntar, consultar. Y claramente diferenciar una cosa de la otra para que nadie caiga tampoco en trampas. En trampas, más que nada, porque este tipo de rituales cuestan dinero. Claro. La gente que se dedica a hacer eso les cobra por hacerlo y tienen que pagar para que el pai o la mai prepare este ritual. No solamente con Zumbanda, quiero decir, con muchas otras religiones también. Que por ahí aparecen religiones o ritos raros que uno termina de entender que aparecen llevándose a la plata de una persona a la promesa de algo. Comienzan prometiéndoles, prometiéndoles soluciones mágicas que le van a solucionar el problema en pocos días, que le van a cambiar la vida a cambio de que si le pagan tal o tal dinero y las cosas a veces no pasan por eso. Y no se ha regulado nunca eso tampoco, ¿no? No hay una legislación respecto de eso, porque en Argentina sabemos que hay un libre albedrío en cuanto a la práctica de religiones y cualquiera puede creer en lo que quiere. Y solamente cuando se cae en el delito se actúa, ¿no? Casi siempre sobre el hecho consumado. Sobre el hecho ya consumado. La verdad que es muy interesante, Daniel. Muchas gracias por la invitación.